Entonces ya revisamos la HIPA inglesa, la HIPA americana, la HIPA doble, la HIPA triple y la HIPA cuádruple. En otro extremo de la intensidad, por lo menos a nivel de grado alcohólico, tenemos las sechonipas. Sechonipas generalmente se trata de HIPAs que están alrededor de 4,5 grado de alcohol. Pueden ser 4,5 o hasta 5. Y la idea principal de las sechonipas es que sirvan para tener una sesión, de probar quizás varias HIPAs. No solamente una, porque una cuádruple HIPA con una botella yo creo que uno tiene ya suficiente. Acá hay un tema interesante porque las sechonipas, aunque tengan poco grado de alcohol, no son fáciles de producir. Ya que para lograr el equilibrio entre el lúpulo, ya sea en amargor y en aroma, y la malta. Es decir, es muy fácil para alguien que haga una sechonipa que quede por ejemplo demasiado amarga o que quede por ejemplo muy ligera. ¿Cierto? Porque al tener solamente 4,5 grado de alcohol va a tener poca malta. Algunos ejemplos de sechonipa. A ver, aquí tenemos por ejemplo la sechonipa de Balance Point. Esta creo que ya nos la trae Mirvana. Después por acá tenemos sechonipa de Founders. Aquí dice sechonipa, All Day HIPA. Es decir, para tomar HIPA todo el día. ¿Cierto? No tengo una HIPA chilena, una sechonipa, pero sí recuerdo haber probado por ejemplo la HIPA, que era la sechonipa de Koda, por ejemplo, en botella. Y en general, bueno, cualquier HIPA que ustedes vean que tenga menos de 5 grado de alcohol, 4 incluso, entre 4 y 5, quizás se puede considerar una sechonipa. Pasemos entonces a otro estilo más de HIPA, que son las New England HIPA. Las New England HIPA, que es el estilo que está súper de moda, digamos, actualmente. Y en general, todo lo que tiene que ver con lo que los gringos le llaman el Haze Craze. ¿Cierto? Es como la locura por el Haze. De la cerveza Hazy, que son las cervezas turbias. ¿Cierto? Y esto en realidad nació con una cerveza del noreste, si ustedes recuerdan cuando les mencioné que de todas las regiones de Estados Unidos que hay, donde se hacen diferentes como estilos de HIPA, en el noreste hay una cerveza que se llama The Alchemist, que tiene su icónica cerveza que se llama Hedy Topper, que la sacaron en el 2003, hace bastante tiempo atrás. De hecho, es una doble HIPA, pero ellos utilizan malta, claro, utilizan malta británica, seis lúpulos, tipos diferentes de lúpulos, pero que son secretos, ¿qué lúpulos son? No es amarga y una de sus principales características es que se toma desde la misma lata. O sea, de las pocas cervezas artesanales que recomiendan tomarla de la misma lata y no servirla en un vaso y tomar desde el vaso, ¿cierto? Es bastante interesante la propuesta, digamos, de Hedy Topper. El asunto es que ellos se consideran, bueno, muchos consideran que ellos sirvieron como inspiración para otras cervecerías de la misma área, área, digamos, geográfica, para empezar a reproducir entonces este tipo de HIPA, que en realidad es menos amarga, es turbia, ¿cierto? De ahí viene el tema Geisy o H, de hecho, muchas veces la sigla que se utiliza es la HIPA, de Geisy IPA. O puede ser también NEIPA, ¿cierto? New England IPA. Y esas son, digamos, sus principales características. Esa es en realidad una IPA, un estilo que aún está en desarrollo, o sea, hay muchas versiones de la New England IPA, pero ya se está haciendo, por ejemplo, en cervecería en todas partes, digamos, del mundo, en Chile también. Aquí tenemos una lata de Tamango, Tamango de Brebajes, aunque este no es una, este no es una New England IPA, pero solamente le quería aprovechar de mostrar una lata de Tamango. De hecho, esta es una West Coast IPA, pero bueno, Tamango hace pura cerveza Geisy al perecer, o por lo menos esa impresión tengo yo. Y otras cervecerías más, por ejemplo, Motto también tiene una que se llama La Jugosa, porque la característica, digamos, de la New England IPA, la Geisy IPA, es que visualmente, digamos, parece un jugo, ¿cierto? Y donde se usan, por ejemplo, lúpulos, más de frutas tropicales, mango, etc., en aroma también parece un jugo. Es un poco en relación a ese estilo y que está bastante de moda, pero hay más, hay más IPAs que esas. Ya hemos revisado, no sé, como cinco o seis diferentes tipos de IPA, y tenemos más IPAs por revisar, aunque yo las voy a mencionar no más brevemente. Voy a poner acá un ejemplo de otra botella también que tengo guardada hace bastante tiempo. También la tomamos, creo que la tomamos, en un episodio, digamos, de Ruta Cervecera. La voy a poner acá. Y yo, bueno, la guardé por la etiqueta. Es una Belgian Style IPA. Es una Belgian IPA de una cervecería que se llama Flying Dog. Y la etiqueta, bueno, no sé si la pueden ver ahí. Es una obra de arte, es un dibujo bastante interesante ahí. Y les voy a mencionar entonces, tengo acá en este libro, que se llama Complete IPA. De aquí o sea, aquí hay algo de información. Pero no es tan complete, aunque aquí diga Complete IPA, no es tan complete porque aquí falta, porque aquí falta un estilo. Pero eso se los voy a mencionar al final del video. Entonces, aquí tenemos, los voy a mencionar así brevemente, los otros estilos de IPA que tenemos y que ustedes se puedan topar, digamos, en el mercado. Por ejemplo, aquí, bueno, menciona estilos emergentes, estilos de temporada. Por ejemplo, Wet y Fresh Hop IPA. Por ejemplo, IPA donde se usan, que se llaman Wet Hopping o Wet Hop. Donde básicamente agregan el lúpulo en vez de pellets, que es lo típico, digamos, de hacer al momento de hacer cerveza. Le agregan lúpulo en flor, ¿cierto? Agregan los conos, digamos, con la flor del lúpulo. Es súper, se supone que es muy aromático, es súper fresco, pero dura muy poco, es decir, una Wet Hop IPA. La idea es tomarla, ojalá, al día siguiente en que está lista, tomarse esa cerveza porque el tiempo en que dura, digamos, todas esas propiedades del lúpulo fresco es muy corto, ¿cierto? En general la IPA se recomienda, bueno, ya hemos hablado esto en otros videos, pero como máximo dejar pasar tres meses antes de tomarse una IPA. Por lo tanto, si ven por ahí, por ejemplo, en una tienda, IPA, por ejemplo, una IPA, no sé, por una oferta, 20% de descuento, no sé, lleven un six-pack con un 30% de descuento y es una IPA, es muy probable que esa IPA esté, entre comillas, vencida. No va a tener mucho lúpulo, digamos, sobre todo en aroma. Después tenemos tilos basados en granos. Por ejemplo, tenemos Wheat IPA de trigo, ¿cierto? IPA de trigo y tenemos Ray IPA, es decir, IPA de centeno. Cada una, ya sea trigo o el centeno, le agregan cierta característica específica, digamos, a cualquier cerveza, en realidad. Ya sea, por ejemplo, el Wheat, va a entregar un poco más de cuerpo, más espuma. Después tenemos, por ejemplo, IPA de colores. Por ejemplo, tenemos la Red IPA, tenemos la White IPA, que es similar a la Wheat IPA, pero en el caso de la White IPA se utiliza levadura belga. Después tenemos la Black IPA. La Black IPA quizá es un poco más conocida, por ejemplo, en Chile, por lo menos en el mundo de la cerveza artesanal, porque ahí teníamos, teníamos un buen exponente del estilo, que era la Black IPA de Sigurat. Era una excelente Black IPA. Algo pasó que, por lo menos yo, últimamente la probaba un par de veces y ya no está como antes, digamos. Ojalá que vuelva, digamos, en gloria y majestad la Black IPA de Sigurat. Después tenemos IPAs basadas en levadura, es decir, donde la levadura, digamos, es como la protagonista y es la que le da como su principal característica, además del lúpulo, ¿cierto? También se puede, por ejemplo, hacer una Lager mucho más lúpulada, y ahí, por ejemplo, tenemos una India Pale Lager, así son sus siglas, una IPL, ¿cierto? Se la pueden topar, donde a una Lager, con levadura Lager, simplemente le agregan más lúpulo. Se puede utilizar la misma técnica del Dry Hopping, es decir, agregar lúpulo en fermentación o maduración. Ahí, por ejemplo, se han hecho varios, en Chile, por ejemplo, Cross sacó hace tiempo una Hoppy Pills, está bastante buena. Todo esto, entre comillas, experimento, se van a encontrar en cerveza en barril. Después tenemos la Belgian IPA, está basada también en levadura belga, la Belgian IPA también es, entre comillas, popular en Bélgica, en Europa, es decir, se hace en ambos lados, digamos, del mundo, digamos, el viejo mundo y el nuevo mundo. Después tenemos Bret IPA, o Bretonomies IPA, Bretonomies que hemos mencionado varias veces acá, en nuestros videos, que es microorganismos, ¿cierto? Es como levadura salvaje. Luego tenemos, aquí sigue el estado, tenemos IPA con anijada en madera, ¿cierto? Después tenemos, por ejemplo, IPA de vegetales, o especies, donde se usan, por ejemplo, zanahoria, cualquier tipo de vegetal, se puede usar entonces para hacer una IPA. Después tenemos la Coffee IPA, es decir, por ejemplo, la IPA con, por ejemplo, nips de cacao, fue una IPA que nosotros probábamos en un episodio de Ruta Cervecera también, que era de la Mocha IPA, de Stone. También súper interesante, uno queda como ahí medio, el cerebro ahí, con la experiencia que uno generalmente espera, una IPA, o sea, claro, una IPA que es como súper lepulada, y todo lo que es café, de las Tau, ¿cierto? Mezcla de ambas, hay uno que queda como ahí marcando copado, pero igual súper interesante. Y cualquier otro estilo nuevo de IPA, que se puede, en este mismo momento, se puede estar inventando, en algún lado del mundo, y que va a ser la siguiente moda, digamos, las IPAs. Un estilo más que vamos a mencionar, de IPAs, que son las Brut IPAs. Después de toda la IPA que ya mencionamos, nos queda una entonces, que como que está el mando de oso, y que ya se está elaborando, por ejemplo, acá en Chile, y algunos ya lo hemos probado, es la Brut IPA, donde se utiliza una enzima, que se llama, bueno, me enredaba el nombre, pero es, amiloglucosidase. Claro, amiloglucosidase, es una enzima que básicamente convierte, todo el azúcar, del mosto, lo convierte en azúcar fermentable. Es decir, la levadura es capaz, en el fondo, de fermentar todo el azúcar. No queda mucho azúcar, digamos, en la cerveza, va a quedar muy, queda muy carbonatada, cierto, muy chispeante, digamos, o sea, Brut IPA, de champán, cierto. Entre comillas, es como una mezcla, entre una cerveza, una champán, pero más por el lado, digamos, de la carbonatación. Es decir, que es una cerveza muy, muy carbonatada, muy burbujeante, y no muy dulce, es decir, si toda la levadura, digamos, se come los azúcares, cierto, y bastante seca, con un final muy seco. Esa, por lo menos, es la intención de la Brut IPA, es un estilo súper nuevo, creo que fue, no recuerdo bien, leí un artículo hace poco, o hace, bueno, tampoco quizás, por no recordarlo, pero fue en San Francisco, me parece que una cervecería empezó con ese estilo, y que ya se está poniendo de a poquitito de moda, yo diría que le está quitando un poco la, los novedosos, digamos, a la New England IPA, y bueno, y acá en Chile ya lo está haciendo ya varias versiones, de hecho, la cervecería Granizo, que siempre están ahí probando, innovando, experimentando. resumiendo, IPA en general, como conclusión, es un estilo súper versátil, esta gran variedad de lúpulos que existe en el mercado, hace que los cerveceros puedan, digamos, experimentar, usar muchas combinaciones, diferentes lúpulos, van saliendo muchos lúpulos nuevos, digamos, todos los años. Eso, última recomendación, tomen su IPA lo más fresca posible, si van a estar en un bar, pregunten cuándo fue pinchada la IPA, ojalá pidan una IPA recién pinchada, que sería como lo ideal, ¿cierto? Cualquier cosa, comentario, pregunta, bueno, y si les gusta este tipo de contenido, recuerden suscribirse al canal, también si quieren pueden comentar, si quieren ver videos nuevos, acerca de algún tema específico, y nos estamos viendo entonces, en un nuevo video, ordoacervecera.com, estamos publicando videos todas las semanas. Nos vemos.